Las críticas populares van dirigidas en un primer caso a la falta de información sobre el programa de las fiestas, a pesar de preguntar en las juntas de área sobre el tema. También acusan al gobierno local de despilfarrar 528.000 euros en unos festejos que califican de bajo perfil y con escasas actuaciones que consigan atraer visitantes de fuera. El grupo municipal del PP también considera que la rentabilidad económica de las fiestas es nula y acusan a la concejala responsable Isabel Pérez de negar sistemáticamente el acceso de los populares al informe económico que sustenta la rentabilidad. En las fiestas del año pasado.